Lilibet Esperando sola de ti Ven y devuélveme al fin La sonrisa que se fue Una vez más Tocar tu piel En un suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí Quiéreme otra vez Borra el dolor que dice tu amor Cuando te separaste de mí Dime que sí No quiero llorar Regresa a mí No puedo olvidar Extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No puedo más Si tú no estás Tienes que llegar Mi vida se acaba sin ti a mi lado Regresa a mí Quiereme otra vez Quiereme otra vez Borra el dolor que dice tu amor Cuando te separaste de mí Dime que sí No puedo olvidar Regresa a mí Regresa a mí Lili Lilibert Lilibert Ay Lilibert Qué voz de sanga que tienes Qué voz de sanga que tienes Realmente Qué lindo cantas Qué lindo cantas Bueno Lili A ver Me has dejado boca abierta Me has dejado calladita Qué lindo interpretas las canciones Tienes realmente una capacidad Para interpretar y transmitir Fabulosa Todas las veces es así Quiero esta vez Sin embargo hacer Puntualizar un tema Que tienes que corregir Que lo he ido notando Ya Sorpresivamente En esta temporada Que no lo veía antes Que es el tema de la afinación Sobre todo el tema De tus graves Y tu afinación En la parte de los graves La anterior semana También pude notar Esa cuestión Pensé que era un poco Por la emoción Porque tu interpretación Es tan enérgica Es tan fuerte La emoción que tú transmites Es que es muy fácil olvidarse Es como cuando uno Está enamorado No se fijan los defectos De la persona Es igual Cantan tan bonito Que a veces no llegamos A darnos cuenta De los detalles finos Que es lo importante También en la parte técnica La afinación Básico Hay canciones que te salen muy bien Y de pronto Cuando hay estos movimientos Rápidos Melódicos Hay estos errores De la afinación No es nada Que no puedas corregir Tienes un oído Fabuloso Un timbre de voz Hermoso Unas condiciones Para el canto Formidables Como pocas personas Que he conocido Quiero felicitarte Animarte a que sigas trabajando Y que por favor Pulas estos Estos detallitos Para que por favor Lilibet Se gane un guinico Un buenísimo Lo que tú quieras Y sobre todo Para que perfecciones tu arte Felicidades Lili Gracias profe Lo voy a tomar muy en cuenta Lili Creo que Tony Braxton Y esta canción Han sido Los que han marcado El referente De varias mujeres De cómo cantar Esta canción Realmente hay que ser Muy valiente Para cantarla Porque creo que Aparte de ser compleja En el tema De la interpretación Y en el tema De vocal La identidad vocal De Tony Braxton Tiene muchísimo cuerpo Es como que Llega a tonos Sumamente bajos Pero de ahí Explota su voz Y es como que Un reto Que hay que asumirlo Con responsabilidad Y eso es lo que Yo creo que has hecho El día de hoy Si bien Bueno Para comenzar La canción Ha comenzado Exquisita Me ha parecido Que le has dado Una entonación Así Súper sedosa Que se necesitaba ¿No? Dentro de tu voz Y eso me da A conocer El control Increíble Que tienes De tu voz Ahora La parte baja Si tú No Súper baja Tú la has hecho Suspirada ¿No? Que me parece De que ha sido Un recurso Si bien No has emitido Ninguna tonalidad Ha sido Un recurso Interesante Porque le has dado Un aire Todavía más dramático A lo que estabas Haciendo Siento Tengo que Estar de acuerdo Con Álvaro Que si hay que Trabajar a lo mejor Los tonos bajos Pero como te digo Es un recurso Que tú lo has utilizado Al probablemente No llegar A los tonos bajos Que no le ha restado Para nada Y no ha sido evidente De decir Ah no ha llegado Al tono bajo Sino de que ha sido Un recurso Que más bien Ha aportado A lo que estabas haciendo Al transcurrir Tu interpretación Nada Yo simplemente Cerraba mis ojos Y me dejaba llevar Por la magia Que siempre nos brindas Aquí en este escenario La tesitura De tu voz Es increíble No muchas personas Pueden hacer Lo que tú haces Y eso Siempre tienes que Estar agradecida Nosotros estamos Agradecidos De cómo disfrutamos De tu voz Cada vez que te subas A este escenario Cómo has hecho Tus propios arreglos Incluso las partes Que son más Más altas Y las partes Que llegan A un clímax Incluso te ha salido Una voz rasgada Que no sé Si ha sido Algo intencional Pero que le ha dado Un aire Dramático Pero exquisito Me ha parecido De que ha sido Un aporte tremendo Incluso le has dado Una Como se dice Una impostación Diferente A todo lo que has cantado Le has dado Un aire más operezco Que realmente Lo necesitábamos Lo necesitábamos Escuchar Sabemos de que El Divo Ha hecho Un tema O una versión De esta canción Pero es todavía Más exagerado Eso Yo creo que has encontrado Un punto intermedio Entre esa interpretación Y la de Toni Braxton Que ha resultado En la interpretación De Lilibet Temo Esta canción No Yo sinceramente Tengo que pensarla Mil veces Para interpretarla Pero tú Se te ha dado el reto Y lo has hecho Increíblemente bien Y eso solo lo hace Lilibet Temo Gracias Muchas gracias Lilibet Yo sigo Ahí Soñando Con esa canción Porque de verdad Que desde que la escuché Cuando empezaste Con Con esa voz Susurrada Realmente Se me pararon Los pelos Y ahí Quedé yo Con ganas De seguir escuchando Seguir escuchando Más allá De que hay una fallita Por ahí Que también Concuerdo con mis compañeros De afinación Pero Son detalles Que cuando uno Se mete en una interpretación Cuando uno se pone A escuchar una interpretación Uno se olvida de todo ¿Me entendés? La verdad Es que Yo compro Compro Y lo compraría Las veces que sea El show De Lilibet Porque Quiero escucharlo Quiero disfrutarlo Y quiero más De Lilibet Aún quiero muchísimo más Porque es Hermoso Escuchar esa voz potente Esa voz Que cuando tiene que Demostrar sensualidad También me la demuestra O sea Es un complemento De muchas cosas bonitas Que causa Tu arte Tu talento ¿Me entendés? Lilibet Ponga precio A ese show Y de una vez Hay que venderlo Por favor Felicidades Gracias Muchas gracias Lilibet Buenas noches Bienvenida Un placer Siempre tenerte En este escenario Este Pucha Tengo tantos halagos Para vos Y las veces Que te tengo Aquí enfrente Este No tengo Las palabras Correctas Porque todo Se queda Se queda pequeño Ante semejante Talento Tremenda Tremenda canción Y una decisión Difícil Yo creo que no cualquiera Como lo decía Mayra Cualquiera se puede animar A lanzarse A cantar esta canción Lo va a pensar Por lo menos Unas cinco veces Requiere de una tesitura Una amplitud vocal Interesante Es un clásico La vara es muy alta De esta canción Uno lo escuche Y ya lo va Lo va Lo va escuchando A Tony Lo va escuchando A Ildivo Uno tiende a comparar Entonces Por todos esos factores Una decisión Corajuda La tuya Lo haces Porque sabes Que tenés Un gran potencial Tenés un bozarrón Que es alucinante Me encantó La parte Del carraspeo No sé si salió También Tengo la duda No sé si fue Del momento Me fascinó Que hayas cambiado El fraseo De la canción En algún momento Y lo hayas hecho Tuyo Que hayas puesto Tu sello Porque eso es Súper importante En un músico Nada Es un placer De verdad Cuando sale esa voz Con toda la energía O no sé si toda Porque creo que Si llega a salir Hay un tsunami Un terremoto aquí Es tremendo No se cae Todo el set De verdad Es impresionante Yo creo que en casa La gente lo siente Es que es impresionante No se puede Dejar pasar por algo Por alto Semejante Interpretación A veces puede sonar Hasta cancioso Repetirlo Pero es una realidad Nos despeluca Las veces que Interpretas una canción De esta manera Así que Orgulloso nuevamente Te quiero Te adoro Y orgulloso también De poder estar aquí En primera fila Y disfrutar de tu gran talento Felicidades de corazón Y a votar Bolivia Y a votar Bolivia